La historia ha sido rescatada y con ella los lugares que hicieron posible grandes hazañas. Nuestra compañera Luz Morales nos muestra en el siguiente trabajo especial, la recuperación del Fortín Solano en la ciudad de Puerto Cabello. La historia política de Venezuela tiene en Puerto Cabello, Estado Carabobo, uno de los escenarios más importantes de lucha por la libertad, el Fortín Solano. En sus espacios quedaron las huellas de importantes capítulos de la historia independentista y luego de la batalla contra los atropellos de los gobiernos de la Cuarta República. Construido en el año 1766 con fines militares, es calificada como la última obra construida en Venezuela durante la época colonial. Fue ordenada a construir por el capitán general de la provincia de Venezuela, don José Solano Ibote. Es de allí donde se deriva el nombre del Fortín Solano. Más sin embargo, la mano de obra correspondió tanto a presos como a esclavos que fueron traídos desde La Guaira y desde el castillo San Felipe. Esta alta muralla fue decretada Patrimonio Histórico Nacional en 1965. Luego de más de 20 años de abandono, su proyecto de rescate y reestructuración por parte del gobierno bolivariano inició en 2011. Anteriormente, este lugar continuó con tortura, ya que antisociales de acá de la zona seguían acá en este espacio. Acá este sitio era destinado para la tortura de muchas personas. Aquí lanzaban muertos. Este sitio estaba totalmente lleno de maleza, basura. Con una inversión de 1.800 millones de bolívares el 9 de mayo de 2012, el Mirador Solano, como también es conocido, abrió sus puertas como una nueva obra, gracias a su rehabilitación y adecuación, respetando su creación principal y su fortificación. Nosotros nos encontramos actualmente con un Fortín recuperado donde podrá conseguir tanto el porteño como el turista una tienda de souvenir, podrá conseguir una librería cultural, un salón de usos múltiple, un espacio, una vista panorámica de 360 grados que dificulto que se encuentren en otra parte de la geografía nacional con una panorámica espectacular. También tenemos dispuesto para el servicio de todos, un restaurante, servicios de baño, tenemos caminerías, guías turísticos. Bueno, en fin, tenemos una variedad de servicios dentro de las instalaciones que mezclado con la joya arquitectónica de 1766, como es esta bella fortaleza militar, pues se mezcla allí una dulzura entre lo que es el turismo y lo que es la naturaleza y lo que es la historia. Con una altura de 150 metros sobre el nivel del mar, el Fortín Solano se encuentra ubicado en el Parque San Esteva, en la cima de la Cresta del Vigía. Estructura robustecida en el espacio principal, donde se podrá observar dos bóvedas y una terraza al aire libre, donde la conexión con la naturaleza es vital. Y su distribución interna se levanta con la implementación de ladrillos rojos y piedras intercaladas, logrando paredes de más de 50 centímetros de ancho como muros autoportantes. Una gran obra arquitectónica convertida en un lugar obligado de referencia cultural y turística de Puerto Cabello, con un sistema alumbrado y de seguridad totalmente actualizada y equipado. Recuperar todos los servicios básicos, hemos puesto 2.500 plantas, hemos colocado grama, se ha elaborado una caminería también, para un descenderismo, que también ahí vamos a tener caballos con 600 metros lineales de cerca. Bueno, se siente una satisfacción después de casi un año, aquí de lunes a lunes, tratando de... Esto ha sido un amor que nuestro alcalde de alguna manera nos ha alimentado. Cada semana se dan cita a más de mil deportistas, familias, jóvenes y adultos, quienes disfrutan de horas de esparcimiento. Se nota bastante el cambio en comparación con cómo estaba anteriormente. El castillo estaba un poco deteriorado. Hoy en día, la inseguridad que había anteriormente ya no la hay. Muy bien. Bueno, luego de la renovación, primera vez que vengo, vengo principalmente por... mi hermana que está de graduación y vinimos un momento a almorzar aquí, a ver. Maravilloso, esto es lo más bello que tiene Puerto Cabello. Aquí podemos apreciar toda la ciudad, el muelle, el muelle más importante de Venezuela. Podemos apreciar las playas más lindas de la costa. Yo ando con mi hija, me siento orgulloso, traerla para acá, ando con mi esposa. Mi esposa está por aquí, por allá abajo, viendo los bellos, los maravillosos paisajes aquí. Desde mayo de 2012, mi Fortín Solano continúa ofreciendo calidad de martes a domingo. Abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una invitación obligada a formar parte de esta gran obra. Les han llamado a todas estas personas que visitan el Fortín Solano, que mantengamos nuestras instalaciones, mantengamos nuestras áreas verdes, mantengamos todo lo que tiene que ver con el baño, el restaurante, ya que muchas personas cuando nos visitan, pues, muchas veces intentan destruir todo lo que con tanto esfuerzo nos ha costado levantar. Este vigía atisba celosamente el horizonte, anunciando tu llegada y protegiendo la fortaleza. El Fortín Solano forma parte de una de las estructuras más antiguas dignas de admirar por su arquitectura, función, distribución, forma y aquellos elementos que complementan una edificación propia de cada terreno, logrando de tal manera ser un hito imponente para la región de Puerto Cabello, que por su fortaleza y características propias se mantienen de pie en el tiempo, permitiéndonos así deleitarnos y vivir las huellas de la República Bolivariana de Venezuela. Hermosos lugares donde los venezolanos podemos rememorar y conocer nuestra historia. Hacemos nuestra segunda pausa al regresar en nuestro segmento en concreto, hablaremos sobre otros espacios recuperados por la Revolución Venezolana. El Fortín Solano fue nombrado Patrimonio Histórico de Puerto Cabello. Próximamente se iniciará la construcción de un teleférico desde la urbanización Tejerías hasta el Fortín. Los fines de semana ofrece una variada agenda deportiva, recreativa y cultural. Abre sus puertas a artistas nacionales y locales quienes exponen sus obras en la Galería Librería Cultural. La entrada es totalmente gratis.